Estamos aquí en las cañas y vamos a poner una serenata. Grabamos desde aquí para que tengas un grato recuerdo de cómo está. Y vamos ahorita en este momento a ponerle serenata a tu padre. Sorpresa, traemos lo que es el queique que nos encargaste. Entonces, lo que es también el arreglo para tu madrecita. Y aquí tenemos a los cinco músicos con los que vamos a iniciar esta sorpresa para el día del padre. Así que ya estamos acá, esperando que todo pase. Y vamos a darle la sorpresa. ¿Ya listos muchachos? Sí. Ok. Acá tenemos al queique. Las rosas. Tal vez me puedas ayudar con el queique ahí, por favor. Buenas. Aquí es donde vio a don Lucho, ¿verdad? Buenas. Aquí es donde vio a don Lucho. ¿Ah? Don Lucho. ¿Lucho? ¿Ah? ¿Lucho? ¿Me puedes abrir, por favor? Ya, de verdad. Bueno, ya estamos acá. Ah, te lees. Aquí estamos esperando. ¡Muévelo, mi negra! ¡Muévelo, mi negra! ¡Muévelo, mi negra! ¡Muévelo! ¡Muéve!